La intensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y no, sin que sepas que el de alto millón Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir No pido mejor mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieras de cariño Yo ya no quiero sufrir Tengo que decirte, nena, que si me vas Creo que voy a morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Dígame, y no después te riré Yo no quiero sufrir Pero si no tienes voy a repetirte Que tú moriré de verdad que me sufriré Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!